Todo un éxito se llevó a cabo este fin de semana, el evento de la Copa Tapachula 2014 del Club Ajedrez Rey Blanco. El Club Ajedrez Rey Blanco ya tiene como 8 años que se inició y así creemos que tiene una repercusión, ya la tiene, nacional e internacional, porque están los de Guatemala, vinieron de Veracruz, vinieron de San Cristóbal, así que la presencia de Tapachula como agendecista va creciendo, pero todo es con el apoyo del licenciado Clemente Miguel, y yo agradezco en forma personal todo el apoyo que nos ha brindado. Lo nos fue realizado en las instalaciones del planetario Tapachula. Lo usamos como una herramienta intelectual, o sea, queremos que llegue a las escuelas, ese sería el objetivo principal a nivel mundial, que el niño lo practique porque le beneficia en todos los sentidos, es un todo de razonamiento, de lógica, y le va a ayudar en su vida cotidiana. De Soconosco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.